Llegó la Navidad tan esperada y me encuentro esas miradas de tristeza y soledad Y en este mes de fiestas y regalos, con hambre niños y ancianos, nada van a celebrar Que ninguna bala llegue a su destino, es lo que le pido al niño Dios en esta Navidad Que brindamos nuestro lado más humano, y sintiéndonos hermanos, nos podamos abrazar En esta Navidad, yo contigo quiero estar, y te voy a regalar, cariño como hermano En esta Navidad, nuestra guerra cambiará, si ayudamos por igual, sin esperar nada cambia Y gritar felicidades, feliz año, para todos, en el mundo, para ti No se trata, de regalos, Navidad es tan amor Un abrazo, como hermanos, por una tierra mejor En esta Navidad, yo contigo quiero estar, y te voy a regalar, cariño como hermano En esta Navidad, nuestra guerra cambiará, si ayudamos por igual, sin esperar nada cambia Y gritar felicidades, feliz año, para todos, en el mundo, para ti Y gritar felicidades, feliz año, para todos, en el mundo, para ti En el mundo Navidad, para todos Navidad, en la tierra Navidad En esta Navidad, yo contigo quiero estar, y te voy a regalar, cariño como hermano En esta Navidad, en la tierra, cariño como hermano En esta Navidad, nuestra guerra cambiará, si ayudamos por igual, sin esperar nada cambia Y gritar felicidades, feliz año, para todos, en el mundo, para ti En esta Navidad, nuestra guerra change, fórmula como ejemplo En esta Navidad, en la tierra, ma' la tierra, cuando sea de ser частgues por igual, sin esperar nada trabajar Y gritar felicidades, feliz año, para todos, en el mundo, para ti ¡Muy bueno!